Hoy vamos a hablar sobre un problema común que padecen muchísimas mujeres en el mundo. 3 de cada 10 mujeres presentan manchas en las axilas. Sin duda, yo sé que no es una situación muy cómoda y es un tema que abordamos muchas mujeres con nuestras amigas. Esta mañana nos acompaña la doctora Carolina Wilson, quien es dermatóloga, una dermatóloga muy reconocida, que está con nosotros esta mañana para hablarnos un poco sobre las manchas incómodas en las axilas que muchas mujeres padecemos y que no queremos seguir padeciendo. Bienvenida, doctora. Buenos días y qué alegre tenerla en casa. Gracias, Imara. Buenos días. Un placer estar con ustedes por acá y pues gracias a que vamos a platicar un poco hoy de las manchas con respecto a qué más podemos hacer con todo. Yo quisiera que iniciáramos, doctora, hablando un poco sobre por qué aparecen estas manchas, qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo y cómo podemos también conocer las causas. Definitivamente las manchas en las axilas es un problema muy, muy común, ¿verdad? Y principalmente nos vemos más afectadas las mujeres que los hombres, pero sucede muchas veces a que rasuramos la piel de las axilas de manera inadecuada o que además utilizamos también productos inadecuados que nos ayudan con el afeitado. De tal manera que solemos irritar mucho las axilas y de esta manera comienza muchas veces el proceso de formación de manchas. Muchas veces también las manchas no solamente están obedeciendo a esta parte primera que te he mencionado, sino que también obedece a algunas otras enfermedades y es importante ver cuál es realmente el problema de las manchas, ¿verdad? Para que de esta manera nosotros tengamos resultados eficaces con el tratamiento o con la aplicación de ciertos productos. Hablo de tratamiento y uno de los temas que a mí me llama la atención y me causa un poco de risa es que nosotras las mujeres hablamos bastante de este tema y estamos ahí chateando y vienen las recomendaciones de los remedios caseros. ¿Funcionan? Definitivamente el problema de las manchas, como mencionas, sí es un problema importante. Nadie le gusta de pronto como mujer tener su brazo, su axila manchada, ¿verdad? Y suele ser con mucha pena, pero a eso queremos solucionarlo y buscamos muchas veces muchas cosas fáciles de tenerlas a la mano, que nos cuesten muy poca inversión, de tal manera que recurrimos a los remedios caseros y uno de ellos muchas veces es las aplicaciones de limón, por ejemplo. Entonces venimos, exprimimos limón, colocamos el ácido y de parte también colocamos la parte de la piel del limón y en lugar de mejorar definitivamente salemos peor. Entonces nos cuesta mucho más, aquí el tratamiento salió más caro que la enfermedad y entonces es completamente mucho más, con más disgusto tener este tipo de manchas. De tal manera que también utilizamos algunas veces bicarbonato y se nos olvida un poco que estamos hablando de pH muy diferentes. El bicarbonato es un pH muy alcalino y la piel tiene realmente un pH ácido. Entonces empezamos a producir además mayores quemaduras e irritaciones y esto se traduce en mayor pigmentación de la piel. Respuesta normal de la piel ante una agresión, inflamación y después de la inflamación, manchas. Y es sumamente incómodo porque realmente cuando uno viene y aplica estos tratamientos caseros te irritas tanto la piel que de repente no puedes ni cerrar los brazos. Definitivamente. ¿Cuál sería el tratamiento ideal que usted como dermatóloga pueda recomendar a nosotras las mujeres que queremos realmente vernos bellas y sentirnos cómodas con nosotras mismas y no tener esta situación tan incómoda? Definitivamente el cuidar las axilas comienza desde qué manera nosotros utilizamos el afeitado, cómo utilizamos la depilación, ¿verdad? Y además de eso, pues utilizar productos muy suaves para ella que en lugar de agredir mucho más nuestra piel, pues definitivamente nos ayuden primero a cuidarla en general y además de eso, nos ayuden de cierta manera también a aclararla porque también es posible. Entonces utilizamos productos que en este caso pudiera ser Dove, que sería excelente utilizarlo. Recordemos las propiedades, tiene un cuarto de crema humectante, además el pH, es un pH neutro que en cierta medida nos va a ayudar un poco más, ¿verdad? Al pH de la piel, entonces la va a dañar en menor medida. Y además de eso, pues ahora también Dove está desarrollando una línea y se ha especializado en el tratamiento de manchas y es Dove Dermoclarant. De esta manera, pues también nosotros podemos empezar a ver resultados disminuyendo también la agresión de la piel, que esa parte es bien importante. Si agredimos y agredimos una piel, definitivamente por mucho que queramos mejorarla, al final no vamos a tener todos los resultados que queremos. Pero siendo constantes y suaves con el tratamiento de nuestra piel, somos capaces de mejorar nuestro aspecto y sentirnos mucho mejor. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado esta mañana con nosotras. Ahora conocemos el producto que tiene Dove Dermoclarant, que es un producto que sin duda va a beneficiar nuestra vida, nuestra salud, nuestra belleza real y de eso se trata, ¿no? De utilizar un producto que sea adecuado para tu tipo de piel, para tu condición y sin duda una buenísima experiencia. Vamos a continuación a pasar con Berta, quien tiene información para todos. Muchas gracias, Xiomara, por esa información y esas recomendaciones. A continuación estaremos hablando con el doctor Ernesto Medina, el exdirector de Eduquemos, sobre la situación de la educación en Nicaragua. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.